Vecinos lograron capturar a esta mujer y te sorprenderá lo que dijo. Vecinos cansados de tantas extorsiones decidieron actuar con sus propios recursos y como resultado lograron capturar a esta mujer. Y esta fue su confesión. Veamos el video. ¿A usted no nos importa? ¿Lo que quiera es que usted nos diga? Ahí hay como mierda. ¿Listo? ¿O no son ustedes? ¿Y quién es el que falta? ¿Dónde está el tercero? ¿El que falta? Es el hermano del... ¿Dónde está? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? ¿Cómo se llama? Cuando ellos hicieron la cagada en la tienda se vinieron ustedes para acá. ¿Dónde está? Solo salió el gordo y solo salió el saco. ¿Dónde está el tercero? Y yo venía en el carro. Ahora el otro ya se había ido. ¿Y quién es? Él se llama este... ¿Ustedes se nos están llamando a las tiendas? Hay que decir la verdad. Yo le digo, usted llegó a preguntar a ese negocio. Al otro día le dieron para darles todos los datos que le dieron a usted. Y pedirle los 5.000 pechales de colaboración y que el atentado y que el atentado y que el atentado... Así es como ella confiesa todo. Los vecinos están enfurecidos, están enojados por la situación que vivimos en nuestro país. Lamentable, triste. Bueno, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en la próxima.